Brilla estrella, brilla ya Esa era de la segunda de Peter Pan, ¿no? Sí, creo que sí, no sé de cuál era Bueno, no, la película en realidad es muy mala, pero la música es muy buena Me pasa con muchas películas de Disney Bienvenidos Soy Carmen Ferrapacón Eneas Blair Y hoy os traemos otro vídeo de Reacciones ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Halloween en Alemania Versus el Halloween de Colombia Que en realidad no sabemos ni cómo es Halloween en Alemania Así que vamos a descubrir las dos cosas La verdad es que no Y ya vamos a descubrir dos cosas, cómo es en Alemania y cómo es en Colombia Es que hace tiempo nos dijisteis que reaccionásemos al Halloween de Colombia Pero no hemos encontrado ningún No hemos encontrado el comentario Así que aprovechamos este vídeo para decir que Si tenéis algún vídeo o lo que sea de Cómo decorar Halloween en Colombia O cómo se celebra Halloween en Colombia Lo ponéis en comentarios que de verdad que os estaremos muy agradecidos Así que vamos allá a ver las diferencias Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias A todos los que estéis viniendo Y a todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios Muchas gracias Y si tienes que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea Ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando Y si esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le dejes al botón de suscribir Porque subimos vídeos Todos los días Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexandra Y el día de hoy quiero hablarles acerca de Halloween Más específicamente de las diferencias en cómo se celebra esta fecha aquí en Alemania En comparación de cómo yo solía hacerlo Esta es la niña del vídeo de las basuras Y el canal de televisión Creo que es mi lugar de origen Así que si les interesa este tema Quédense viendo el vídeo No me suena la intro No me suena Creo que sigue esa niña Empezando porque aquí en Alemania El 31 de octubre Es día festivo No por Halloween No por el motivo que a mí me gustaría Sino porque es una fecha religiosa Se llama Reformación Stag Algo que no me queda muy claro Es si es un festivo nuevo Porque estuve leyendo algo al respecto Pero no me quedó muy claro O si es simplemente que Pues en el sur no se celebra Y aquí en el norte Sí Porque yo no tengo recuerdo De que en los últimos años Que he vivido acá Yo como pues vivía Al sur de Alemania Y luego también Un año en Austria No recuerdo que Ninguno de mis 31 de octubre Acá haya sido festivo Sino pues hasta ahorita Que ya viene el calendario Que si es un día Que no me toca trabajar Pero nada Tato curioso Aquí Halloween No es una fecha muy popular No se celebra mucho Sí con el paso de los años La cosa se ha ido americanizando Y se ha ido popularizando La celebración de Halloween Pero no es algo que la gente Haga normalmente Alguna gente piensa que es una fiesta pagana Pero más que todo es porque No se tiene la costumbre Desde que yo llegué Yo me acuerdo Cuando yo llegué acá Yo venía con la idea Vamos a celebrar Halloween Como en Estados Unidos Que es una cosa súper grande Pero Me decepcioné Cuando llegué a la fecha Y vi las tiendas peladas Con muy poquitica mercancía De Halloween Mi primer año acá Yo me disfracé De conejita Playboy Y yo miré las orejas Por internet Y según yo Están muy caras Tenía sueldo Y soy tacaya Entonces no me las quise comprar En Amazon Porque según yo Estaban muy caras Dije no pues Ya entra La fecha Cuando esté todo Así como Todo lo de Halloween Puesto en las tiendas Obviamente van a haber Orejas de conejita Por todas partes Me las voy a poder comprar Como por 3, 5 euros Y no voy a tener problema Y Se llegó la fecha Y no encontré Las orejas Por ninguna parte Me tocó hacerlas A mí misma Y me quedaron Medio chucas Medio feas Pero bueno Ahí las hice Pero Las fiestas A las que iba acá Han sido Medio fail No he tenido Un buen Halloween Hasta el momento Pero es que La gente en sí No lo celebra Así con los años Se ha ido poniendo Más grande Cada vez veo Que el rinconcito Que ponen En los centros comerciales Y en las tiendas Con mercancía de Halloween Con disfraces Con decoraciones Se va haciendo Como más grande Pero igual Sigue todo Muy chiquito Y muy apagado A como A mí me gustaría De hecho Yo nunca he visto Niños Aquí en la calle Pidiendo dulces Y yo solía Trabajar como niñera Ni durante Mi año de au pair Aquí en Alemania Ni durante Mi año de au pair En Austria Nunca jamás Vi un niño Disfrazado En la calle Pidiendo dulces El día de Halloween Pero se supone Que se debe Hacer En alguna parte Porque yo He escuchado La frase O pues más bien La he visto Por internet La frase Sus es horas sabres Que es lo que se supone Que dicen los niños Cuando piden dulces La he leído Únicamente Nunca la he escuchado Como les dije Nunca he visto Un niño En Halloween Pidiendo dulces Pero tal vez Sea porque Yo hasta el momento No he vivido En ninguna ciudad Grande Aquí en Alemania Cuando yo llegué Viví en una ciudad Pequeña Entonces pues No Todo súper apagado Luego mi siguiente año También viví En una ciudad Pequeña En una diferente Pero igual Seguía siendo Ciudad pequeña En la que Todo estaba Súper apagado Súper muerto En Austria Vivía en un pueblo Micropueblo A las afueras De Viena Y ahí Nuestro plan El 31 de octubre Fue ver Hotel Transilvania Y los señores Se compraron Un paquete de dulces Por si llegaba Alguien a tocar La puerta De pedir dulces Pero eso jamás pasó Ni siquiera Mis niños Se disfrazaron Recuerdo que Mi niña Ella Su cumpleaños Es a principios De noviembre Y yo le dije ¿Por qué No hacemos Una fiesta De Halloween Y celebramos Tu cumpleaños Y la mamá Fue como No Vamos de ti A correr ¿Cómo le vamos A celebrar El cumpleaños Antes de ti Pues es de mala Sorriso Pero es Halloween Es la vida perfecta Si mi cumpleaños Fuera ser quitado De Halloween Eso sería Lo primero que yo haría Y si tuvieras plata Obviamente Pero A ellos No les pareció la idea No hicieron fiesta De disfraces Y pues los niños No se disfrazaron Ni llegó nadie A pedir dulces Este año Sigo viviendo En un pueblo pequeño Vivo a las afueras De Hamburg Pero no creo Que vaya a entrar A la ciudad Como tal El 31 Porque No tenemos plan Los amigos Que tenemos Tampoco celebran La fecha Entonces Seguimos sin plan Si Alguien A última hora Sale con algo Entonces Supongo que Haremos algo Pero Yo le digo a Lucas A cada rato Como Compremos estos disfraces Hagamos algo Pues disfraces En pareja Pero pues Simplemente No tenemos Como celebrarlo Porque Aquí No es muy común Celebrar Halloween Si obviamente Pues Hay Sitios Hay bares Hay clubs En los que Pues Hacen como Eventos De Halloween Pero todavía es como Muy chiquitico O al menos Así hasta el momento Ha sido de las ciudades En las que yo he vivido No he tenido la fortuna De pasar Halloween En una ciudad grande Aquí en Alemania Donde Pues Esperemos que Todo sea Pues Mejor Más Halloweenesco Si es que Es una palabra Pero nada Ya veremos Si con el paso De los años La cosa va creciendo Y se Americaniza Un poco más Que es como A mi me gusta Celebrarlo Yo En Colombia En Bogotá Que es de donde Yo vengo Como les dije Yo siempre Celebré Halloween Yo crecí Disfrazándome Todos los años Mi primer disfraz Creo que fue de Pollo O de gallina O algo así Luego mi mamá Me disfrazó De ratona Otro año Fui una mariposa Que por cierto Era un disfraz Horrible Una truza amarilla Con las alas Y era horrible También Hubo otro año Que me disfrazaron De un híbrido Entre princesa Y Ada Y mi último año De niña Cuando me disfrazé Fue Desde Lord Moon Y yo en esa época Ya estaba Tenía como en la cabeza No disfrazarse Es muy infantil Ya no me voy a disfrazar más Pero ya conforme crecí Me di cuenta Que era la mejor época Del año Y me volví a disfrazar Ya siendo grande Me he disfrazado De zombie De blanca nieves Aquí en Alemania También me disfracé De enfermera zombie El año pasado De conejita playboy Pero pues Como les dije Las fiestas Y la forma De celebrarlo Acá ha sido Medio fail En Colombia Siempre O hacía Alguna fiesta Con mis amigos O con mi familia En Halloween O simplemente Si no tenía Ningún plan Entonces sabía Que si salía A la calle Iba a haber Un montón De gente Disfrazada Ya fuera Niños pidiendo Dulces Cuando yo era niña Pues pedía dulces Y siempre llenaba Mi calabaza Mi coquita Así con forma De calabaza Siempre la llenaba Con dulces Que me alcanzaban Por meses Ahí Y Ya Siendo grande Yo recuerdo Que Salía a la calle Y había un montón De gente Muchas calles No se podían Transitar En carro Porque había Muchísima gente En la calle Disfrazada Simplemente Caminando Y mostrando Su disfraz En los centros Comerciales También es muy común No poder Ni caminar De el gentío Que hay Simplemente Porque la gente Quiere salir A mostrar Sus disfraces O porque llevan A los niños De local De tienda En tienda Pidiendo dulces Yo trabajé Una época Vendiendo ropa Y pues siempre Llevaban como A los niños Y los llevan Hasta la caja Y ahí uno Les echaba dulces Era muy bonito A mí me gusta Mucho eso Salir a la calle Y ver gente Disfrazada De cualquier Cosa Hay calles Que incluso Cierran O pues al menos Los últimos años Que yo viví en Colombia Fue así Habían calles Que cerraban Y hacían como Desfiles De gente Disfrazada De zombies Pero pues Eso ya fue Hace algunos años No sé si ya pasó De moda Disfrazarse De zombies Y hacer desfiles Pero hace algunos años Si se hacía eso Aquí En Alemania Se tiene Como la cosa De que Halloween Es más que todo Spooky Como de Disfraces Tipo zombie Bruja Y así como Cosas que de miedo Y hay otra fecha Que es El carnaval Que se celebra En Colonia Que es Cuando la gente Aquí en Alemania De verdad Se disfraza Y ahí si Ya es como Más de todo No spooky Sino de todo De animales De cosas sexys Y ahí si La gente Se disfraza mucho Pero yo nunca Vivo a Colonia No sé Absolutamente Nada del carnaval Si quieren saber De eso Entonces pregúntenle A Guten Tag Mariana A Schuniot O a una Mexa Viajera Que son Otras latinas Que viven Aquí en Alemania Y hacen videos También aquí en Youtube Ellas de seguro Deben saber Algo acerca Del carnaval Porque viven En la ciudad En la que se hace eso Yo nunca he ido Y a mí Se me hace Como medio raro Disfrazarme En una época Del año Que no sea octubre Porque aquí Las tiendas Tienen disfraces Es como En febrero Creo que es la Época del carnaval ¿Allí no se le llama El carnaval en febrero? Se ve que no La forma De celebrar Estas fechas En América Y aquí en Alemania Es bastante Diferente Me gustaría Volver a Colombia O ir a Estados Unidos En octubre Y pasar un Halloween De verdad Como a mí me gusta Porque yo ahorita Lo estoy como Celebrando A mi manera Los videos Que estaba haciendo Son como Yo para Meterme en la cabeza Que es Halloween Porque acá En serio Que no se siente La gente Es Pues como si fuera Cualquier otro día Del año Y muy poquiticas Cosas Referentes A esta fecha Y a mí Me hace falta Entonces pues Yo misma Me dio Me celebro La fecha Yo misma Disfrazándome Y pintándome Y haciéndome cosas Pero la verdad Esta es la hora Y no tenemos Plan para el 31 Y no sé Si vaya a ser algo Pero Ustedes Díganme Si En donde están O de donde son Celebran Halloween Más a la alemana O sea No lo celebran O si es más bien Como en Colombia Que la gente Se disfraza Sale a pedir dulces Y ese tipo de cosas Si es así Entonces Déjenmelo todo Aquí En los comentarios Si les gustó El video Entonces Denle pulgar arriba Suscríbanse Y nosotros Nos vemos La próxima semana A ver Si aquí ya casi No se celebra Imagínate en Alemania Pues yo pensaba Se celebraría más Yo la verdad Es que siendo Ellos el carácter Que tienen Es que claro Nosotros somos Como lo más cariñoso De Europa Más arriba Como que Me cuesta Que celebran cosas Pues yo pensaba Que al estar Que estarían más Inglesizados Digamos Y que entonces Si tendrían Más costumbre De estas cosas Es que aquí en España Si Centros comerciales A lo mejor Algunas tienditas Ponen un poco de decoración En las calles No Centros comerciales Si Centros comerciales Tiendas Ya está Si acaso Yo como mucho En esta época En el colegio En inglés Si Pero aquí en España Tampoco se lleva La costumbre De pedir por las casas Disfrazarse Muy poca gente Se hace Si acaso En las discotecas Ese día ¿Nunca has sido De una fiesta de Halloween? Yo no Pero De cumpleaños Pero era Temática de Halloween Por lo menos No he visto Nunca jamás En mi vida Gente haciendo Fiestas En Halloween No Así como A nivel de cultura No Ahora que tu cumpleaños Caiga en 31 O el 30 Y digas Voy a aprovechar Una fiesta de Halloween Eso sí Yo soy lo máximo Que he hecho Es que aquí en España Lo que se lleva Es el día de todos los santos Que es lo que se celebra Que es el día 1 de noviembre Que básicamente Es ir al cementerio Y comer castañas La verdad es que a mí me da mucha envidia Porque a mí particularmente Si me gusta mucho Halloween Y me gustaría ir a un sitio Donde decorarse La gente se disfrazase Sobre todo es verdad Que yo estoy muy a favor Que es temática miedo En cambio a mí no me gusta Nada de miedo Ni nada de esas temáticas Entonces Yo estoy tranquilo En ese sentido De hecho me tensa Pensar que puedo ver Alguien con careta Bueno pues hasta aquí Nuestra reacción a Halloween en Alemania Versus Halloween en Colombia Muchas gracias por habernos visto Y hasta el siguiente vídeo Bye